¡Hola chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chicos y antes de todo recordarles que tienen mi Instagram en la descripción chicos para que todos me sigan este increíble día también tienen mi TikTok y tienen chicos el sorteo de las 13.000 monedas y 400 gemas que tienen todos los meses en lo que sería el canal chicos decirles también, pues pedirles un poco de disculpas chicos porque lastimosamente ayer solo pude subir un video la verdad que estaba un poquito enfermo pero este ya estoy un poco mejor así que hoy vamos a poner, hoy vamos a poner chicos en los comentarios Calita el precioso y bueno chicos hoy les traigo una super información chicos ya que pues se ha revelado un spoiler increíble de unos nuevos portales que estarán saliendo muy pero muy pronto chicos y bueno vamos a ir a ver si por casualidad ya están y bueno también decir las locaciones del mismo lugar ¡Gosi! ¿Qué sueño hace hoy? Y bueno chicos este pues vamos a estar comentando todo esto que les estoy diciendo que la verdad está súper pero súper chido y viene el señor de la moto, el señor de la moto que siempre me acompaña Por cierto chicos muy pronto estaré subiendo muchas pero muchas cosas increíbles tal vez muy pronto esté subiendo películas e historias que pues veo que a mucha gente les está gustando ese tipo de contenido y pues como para cambiar un poquito los rumores y pues también chicos para subir otro tipo de cosas pero bueno entonces como les voy diciendo este van a salir chicos unos portales muy pero muy chidos que al parecer nos van a llevar a partes nuevas de PKXD que la verdad me suena bastante pero bastante genial chicos el primer portal que ya está confirmado es el portal de los casilleros de la escuela chicos así que vamos a ir en este momento a buscarlos a ver si pues si los encontramos por casualidad este árbol me asombra porque está al revés y pues sigue en el aire ¿saben chicos? o sea la verdad es que va a haber 30 y 30 máximo máximo por cierto vamos a ver si ya nos ganamos el trofeo este... ay ¿dónde está la maquinita? aquí aquí vamos a ver si ya nos ganamos el trofeo chicos para de una vez tenerlo y pues para ver si este pues ya terminamos creo que si ya estaba ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Huevo! A ver 3, 2, 1 dice trofeo chicos trofeo de oro y el otro ¿ahora qué dice? ¡Felicitaciones! eh... tú y tu equipo han conseguido todos los puntos ahora la energía gravitatoria ha vuelto ¿qué significa? ¿como la energía gravitatoria? ¿qué significa eso? quiere... quiere decir que... ¿quiere decir que los árboles ahora están normales? a ver... ¡ah! 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 ¡siguen igual! pensé que cambiaban en algo la... la... pues no ha... no... no ha cambiado nada pero bueno vamos a ver chicos entonces eh... ok eh... lo primero que vamos a hacer este día es ponernos el uniforme de escuela chicos y hay que abrir casillero por casillero a ver en cuál está el portal así que... ¡hala! ¡los abrió esta conchuda a todos! ¿cómo hizo eso? a ver... ¡hala! bueno no sé cómo hizo eso pero... no sé si eso es posible pero lo acabo de hacer ¿eh? pero bueno vamos a leer aquí dice... este mapa dice... este... ¡ajá! ¿está leyendo lo mismo que yo Wussy? ajá dice que los portales serán actualizados muy pero muy pronto cuando termine la temporada de gravedad cero ajá ajá ¡ah! ¡ah! también dice que Odis un conchudo jejeje bueno vamos a ver chicos y por casualidad a ver en estos casilleros ¿por qué? este ¿por qué está cerrado? a ver a la cuenta de 3, 2, 1 a ver ¡ábrete! ¡halo! pues no hay nada jejeje vamos a ver en estos ahhh pues no chicos en ninguno está lo que sería el portal que estamos hablando pero se me hace extraña esta ventana mmm... no sé ahhh... que extraño mmm... pero bueno este... pues lo que les voy diciendo este... pues chicos este... aquí se abrirá el primer portal secreto que al parecer se tiene confirmado ya en PKXD eh... y dice que el segundo chicos está más o menos a ver... mmm... dice que... ok... dice que el segundo va a ser chicos en lo que sería nada más y nada menos que en la puerta de la pecho vamos a ver... mmm... vamos a ir a... vamos a ir a fijarnos la verdad vamos a quitarnos esto porque ya sé dónde están las 3 locaciones de los portales secretos dice que por aquí chicos por aquí uuuh... lau... lau... que pasa que tengo sueño tengo sueño chicos de asalto dice que por aquí chicos entonces yo... yo no creo que sea en la puerta exactamente pero sí siento que este... pues debe ser por alguna parte aquí cerca como tipo por aquí chicos estaría chido como por aquí este... y el otro pues está en el robot chicos pero este... pues dicen que va a ser en el crazy run tengo ganas de comprar una mascota vamos a comprar una mascota dice que esta vale 3.500 esta... vamos a comprar esta a la cara porque pues al final chicos para eso tengo lo que serían las monedas vamos a ver qué nos sale eh... vamos a ver vamos a ver le damos ahí y ahora vamos a abrirla chicos a la cuenta de 3.2.1 quiero el lagarto quiero el lagarto que me salga el lagarto a la cuenta de 3.2.1 a ver hola un zorro legendario de fuego pues está bien chido eh pues algún día chicos espero ganarme el cocodrilo el que sí quiero yo es el cocodrilo porque me gusta un montón y creo que el perro y el ornitorrinco lo tengo por repetido un montón de veces pero bueno este... vamos a ir... hola el odi con nombre de admin jejeje ay dios santo vamos a ir a hacer un crecieron chicos y pues a ver si vemos este increíble portal que les estoy hablando y pues decirles exactamente donde está la locación corre zorro de fuego corre ay dios santo odi es un tonto jejeje últimamente chicos me da mucho sueño eh creo que es porque estoy durmiendo malito la verdad pero bueno vamos a hacer el crecieron por fin hoy está disponible además vamos a tomar fresquito chicos vamos a tomar fresquito a la cuenta de 3.2.1 ay dios santo eso lo hago para que no se me vaya la voz chicos porque ustedes saben que yo grito mucho en los videos cuando estoy jugando a ver comienza en... ok en 3 2 1 comienza la carrera ya lo que vinimos aquí con tu prima jejeje vamos a ver 3 no 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 que conchudo ay nos va a ganar la guzzi nos va a ganar la guzzi este viene subiendo este viene subiendo vamos vamos pim pam vamos a tirarnos por este ok muy bien ay 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 vamos 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 ok no 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 conchudo ay iba ganando no chicos nos van a ganar chicos nos van a ganar no si lo impido conchudo a ver a ver si lo impido chicos a ver si puedo tomar la delantera en este momento me estoy acercando a el odi falso chicos madre mía madre mía willy madre mía willy a ver nos estamos acercando chicos nos estamos acercando vamos a ver si podemos en este momento ok párate conchudo dios santo jesús ay se paró se paró me hizo caso y eso que no se quien es ah no me caí eres un tonto calita dios santo iba ganando no la guzzi se cayó también chicos dios no vamos 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 no ya es imposible chicos ya es imposible ganar ya 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 quedamos en segundo lugar dios santo que mal que mal conchudos ala no me voy a dejar ganar te amo ay que bonito chicos me dejó ganar es el mejor sub del mundo un saludo para ti no se como te llamas pero a ver se llama admin hashtag 37 591 muchas gracias por dejarme ganar y bueno chicos esperen los portales espero que les haya gustado este increíble video nos vemos en la próxima hasta luego conchudo chau